Ante todo, gracias por dar play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un vídeo con un minijuego que me ha gustado bastante. El minijuego se llama The Last Knight y es el ganador de la última Cyberpunk, que se ha celebrado hace muy poquito tiempo, hace un mes, creo, una cosa así. La razón por la que lo traigo al canal es porque me ha parecido brutal el arte, el pixel art que utilizan. Me ha encantado y me ha recordado mucho a los tiempos de flashback, por ejemplo, aquel Cyberpunk que tanto gustó en su momento y que mucha gente ha querido reproducir. Yo creo que este minijuego lo consigue e incluso lo actualiza y me ha parecido muy destacable. Lo que haré será no ya jugar el juego, sino jugar y acabarlo porque realmente es un juego muy muy corto, cortísimo. Y realmente me dará tiempo el vídeo para acabarlo. De hecho, puede ser el primer vídeo, el primer juego que juego en un vídeo que me lo haya acabado. Es un juego que, bueno, como he comentado, es un minijuego y, en teoría, los programadores están trabajando para hacer una versión completa de un juego definitivamente más grande. Os enseño el juego y juzgáis vosotros mismos si os gusta o no os gusta. Para utilizarlo los movimientos son las flechas, izquierda a derecha, y luego espacio para sacar el arma y la T, sí, la T. Una tecla un poco rara. La T para disparar. Empezamos el juego y a ver qué tal va. Atento en el juego, la música del final del juego. Para mí es acojonante. Ya lo veréis. Vale, estamos aquí. Venemos con el tren. Veis lo que he comentado antes. Esto es brutal. Vale. Me parece que es chulísimo. Alguna animación de los personajes. Llegas tarde. Este es tu objetivo. Te enseña una especie de holograma con la persona que tiene que matar. Lo vas a encontrar en el nightclub. ¿Ves ahora? Aquí unos robotitos, que son estos de aquí. Que son malos. Estos robotitos recuerdan mucho a aquellos pequeñitos que había en Flashback. Que eran... Aquellos se van por tierra. Pero que... ¿Veis? La forma en que mueren es... Es muy... Bueno, recuerda mucho a aquel robot. Entramos en el... Aquí. Aquí hay que cargárselo. Porque, bueno, voy a hacer... No me lo voy a cargar y veréis lo que pasa. Si no me lo cargo. Vienen como naves y me matan. Vale. Voy a... Voy a intentar... Que conste que he muerto al red, eh. Seguimos. Lo que hay que ir haciendo es matar. Matar a los robots que vayan saliendo. Entramos ya en el nightclub. No nos deja entrar. ¿Qué pasa? Cuando no nos dejan entrar a un sitio... En un videojuego... Pues sacamos el arma, ¿no? Efectivamente. Aquí la musiquita. La disco. La disco. Los DJs. Y... El malo es ese de ahí que... Hay que... Sacarlo a cuanto antes. Aquí las plinguis. Con el tío este lo que hacemos es... Y aquí... Es triste pero... Se acaba el juego. Y empieza la canción que os he comentado antes. Bueno pues... Este es el juego. Y... Bueno. Espero que os haya gustado. Y... Si os ha gustado pues... Perfecto. Hasta el próximo video.